¡Hey! ¿Qué dice la muchacha de... El día de hoy por fin llegó por quien lloraban, yo no, sino su querido WhatsApp Plus en la última versión de AlexMods. Aunque sí te aclaro algo mi querido patán, como esta versión recién ha salido el día de hoy, oficialmente, todavía no he podido probar en esta versión los últimos temas personalizados que tú siempre me pides día a día. Así que no te preocupes, dame unos cuantos días para verificar la compilación de los temas y seguiré subiendo nuevos temas personalizados, así que escríbemelos en los comentarios. Y obvio que esta versión viene con todas las ventajas, como ver los mensajes eliminados, estados eliminados, descargarlos y muchas otras opciones que te mostraré. Y no solamente eso, también te voy a aclarar sobre sus ventajas y sus desventajas. Pero no solamente eso, sino que además te voy a explicar cómo poder recuperar tus chats, porque últimamente han habido ciertos cambios en la forma en la cual vas a recuperar tus chats. Inclusive, eso depende hasta de la versión de Android que tengas. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. La versión de WhatsApp Plus de AlexMods, como siempre, tiene la ventaja de ser el único WhatsApp Plus que no tiene ningún tipo de publicidad. Además, que ese es más estable. Lamentablemente, AlexMods es medio vago, porque se demora mucho tiempo en hacer sus actualizaciones. Así que no te preocupes, esta versión es la última y seguro va a seguir vigente por uno o dos meses más. Pero antes de comenzar, te recuerdo que te puedes pasar por mis otras redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, donde vas a encontrar consejos muy buenos sobre seguridad y redes sociales. Lo que tenemos que hacer primero es ir al enlace que te dejo en la descripción del video, y vamos a bajar todo este texto que ves acá, es una guía textual también para que veas cómo instalar. Haz clic en este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí, en este botón. No te voy a hacer confundir. Pero bueno, por si acaso también te recuerdo que abajo tienes todos mis temas personalizados, que son más de 200, agrupados por tipo, como por ejemplo femeninos, superhéroes, dibujos animados, videojuegos, películas y muchos otros temas. Pero bueno, esto lo ves ya después. Lo importante primero es ir, como te digo, a este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus. Al entrar, vas a ver la última versión de los dos desarrolladores. Pero la que nos compete es la versión 15.10 de AlexMods, que salió el día de hoy, 20 de marzo de 2022. Así que vamos a entrar a este enlace y tendremos directamente la descarga de Mediafire. Si anteriormente ya tenías una versión anterior de WhatsApp Plus de AlexMods, solamente la ejecutas. Y aquí dice 15.10. Bueno, yo ya lo descargué. Pero como te dije, si volvemos al enlace del primer comentario y bajamos un poco más todavía, vamos a ver todos mis temas personalizados. Por ejemplo, vamos a entrar a los temas de dibujos animados. Una vez dentro, vamos a ver todos los temas personalizados que he hecho en base a dibujos animados. Como por ejemplo, Lilo y Stitch, los Looney Tune, Rick y Morty y muchos otros temas de dibujos animados. Pero si lo que tú quieres son otro tipo de temas para tu WhatsApp Plus, pues vamos a seguir bajando hasta la parte final, donde vamos a encontrar la opción que dice más temas aquí. Una vez dentro, vamos a bajar y vamos a ver nuevamente la lista de temas. Ahora voy a entrar, por ejemplo, a los temas de anime, mi querido Otaku. En la sección de temas y animes, vamos a ver el tema de Trunks. También muchos otros temas de animes. Recuerda que tienes muchas categorías para que puedas ver tu tema. Así que no dudes en pedirme el tema que más te guste, porque lo vas a encontrar en mi página José Matsu. Y ahora, antes de instalar nuestro WhatsApp Plus, debemos crear una copia de seguridad en nuestro WhatsApp normal. Para eso, vamos a los tres puntitos. Y ahora vamos a ajustes. Dentro, nos vamos a dirigir a la opción de Chats. Aquí en Chats, nos dirigimos a la parte de abajo, donde dice Copia de Seguridad. Un detalle importante, donde dice Guardar en Google Drive, debemos seleccionar la opción que diga Solo cuando toco Guardar. Y vamos a escoger la cuenta a la que tú quieras generar esa copia de seguridad en el Drive. ¿Para qué? Para que se creen dos copias, una local y una segunda copia en el Google Drive. Tienes que verificar que al momento de poner Guardar y se empiecen a crear las copias, se van a tener que crear una de forma local, 4.38, que es la hora actual. Y ahorita se está creando la segunda copia en el Google Drive. Ambas tienen que decir la misma hora y tiene que coincidir con la hora actual, en este caso, en mi caso, 4.38. Así te aseguras que se creó la copia local y la copia del Drive. Esto es importante para que nunca pierdas tus chats. Ahora, para restablecer correctamente los chats, primero debemos ver qué versión de Android tenemos. Para eso vamos a Configuraciones y luego vamos a las opciones acerca del teléfono. Eso depende de qué marca de celular tengas. Aquí vamos a ver qué versión de Android tienes. En mi caso, es la versión 11. Esto es importante porque en la versión 10 o superior, al momento de eliminar el WhatsApp, también se eliminará nuestra copia de seguridad. Pero si tienes la versión de Android 10 o inferior, la copia de seguridad de tu WhatsApp normal se va a quedar guardada en la carpeta WhatsApp. Pero si tienes la versión 10 o superior de Android, tenemos que hacer un pequeño artificio. Vamos al administrador de archivos y aquí nos vamos a tener que dirigir hacia la raíz del dispositivo. Vamos a buscar la carpeta Android, esta que está aquí. Una vez que entramos a la carpeta Android, entramos a la carpeta media. Y aquí vamos a encontrar la carpeta con WhatsApp, que es donde están los archivos y la copia de seguridad en la carpeta databases. Pero en este caso voy a retroceder. Lo que vamos a hacer es que a esta carpeta con WhatsApp le vamos a cambiar de nombre. La selecciono y ahora voy a las opciones de renombrar. Le vamos a poner el nombre que tú quieras. Por ejemplo, en mi caso le voy a poner con WhatsApp Plus Marzo 2022. ¿Esto para qué? Para que no se borre al momento de eliminar el WhatsApp normal. Y eso sería todo. Ahora ya podemos desinstalar nuestro WhatsApp normal. Ahora le damos a aceptar y ya tenemos la seguridad de que cuando borremos WhatsApp, esta carpeta no se va a borrar porque tiene otro nombre. Y ahora sí, vamos a desinstalar el WhatsApp Plus. Pero no lo desinstales de la forma normal, ya que he visto muchos comentarios que luego no lo pueden instalar. Y se molestan sin saber qué está pasando. Entonces, lo mejor es no desinstalarlo de la forma normal. Que es haciendo clic sostenido y luego haciendo clic en desinstalar. Si lo desinstalas así, pueden quedar algunos archivos residuales que impedirán que se instale el WhatsApp Plus. Para eso vamos a la Play Store y vamos a escribir WhatsApp. Bueno, yo ya lo había escrito. Entramos a la aplicación y ahora en lugar de abrir le vamos a dar a desinstalar. Y una vez que le damos a desinstalar, se va a realizar una desinstalación más completa que te permitirá instalar tranquilamente tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y una vez que ya tienes descargada la APK, solamente la vamos a ejecutar con un solo clic. Te recuerdo que si anteriormente tenías una versión instalada de WhatsApp Plus de AlexMod, solamente instala la nueva actualización. Y no hay que hacer copia de seguridad, ni borrar el WhatsApp Plus anterior, nada. Se va a instalar sobre la versión anterior y eso sería todo. En caso que tengas la versión normal de WhatsApp y la hayas borrado para tener WhatsApp Plus, solamente ejecute el instalador y luego vamos a ingresar nuestros datos dando los permisos. Una vez que termine la instalación, vamos a ver que arriba dice que PlayProtect detecta que es una aplicación segura. Quiere decir que no va a dañar tu equipo o mucho menos va a robar tu información. Bueno, una vez que termina de instalar, le vamos a dar a abrir. Y como ya tenía la versión anterior de WhatsApp Plus, ya viene con la configuración y los temas que tenía previamente definidos. En Plus Configuración, si voy a las opciones de Acerca de, vamos a ver que marca que es la última versión de AlexMods 15.20. También podemos ir a las opciones de historial de cambios de WhatsApp. Y vamos a poder ver que esta versión tiene una compilación del 16 de marzo de 2022, hace muy poquito. Y también es la última versión desarrollada por AlexMod. Se hizo una versión 15.00 en febrero, pero esta no se lanzó porque tenía algunos errores y es por eso que no la hemos llegado a difundir. Pero esta versión ya está revisada y funciona correctamente. Además, no te olvides que si sale una nueva versión, siempre la vas a encontrar actualizada en mis enlaces de mi página web. Ah, pero si es la primera vez que instalas tu WhatsApp Plus, allá es lo que debes hacer antes de llenar los datos de tu cuenta. Y ahora que ya instalas el WhatsApp Plus, lo que sigue es agregar tus datos personales. Pero antes de hacerlo, tenemos que mover nuestra copia de seguridad. Entonces, mi querido rufiancito, vamos a entrar nuevamente al administrador para mover nuestra copia de seguridad. Vamos a la raíz y recuerda que se ha creado una carpeta que se llama WhatsApp en la raíz, que es donde están tus archivos de WhatsApp Plus, pero tu copia de seguridad estaba aquí, en Android. Ah, esta carpeta en medio de WhatsApp, no le hagas caso, es una carpeta que creé cuando instalé WhatsApp estilo iPhone. Bien, vamos a entrar a Android porque ahí está tu copia y luego vamos a entrar a la opción media. Aquí está la carpeta de tu copia de seguridad con WhatsApp Plus Marzo 2022, la que creamos hace un momento. La vamos a seleccionar y vamos a mover el archivo databases. Hacemos clic en mover y ahora nos vamos a dirigir al almacenamiento interno y vamos a buscar la carpeta WhatsApp. Entramos a la carpeta WhatsApp, que es donde va a estar los archivos de WhatsApp Plus, y ya hay una carpeta databases, pero está vacía. La vamos a pegar, la que acabamos de mover, y vamos a aceptar para que se reemplacen los archivos. Aceptamos y se va a crear ahí dentro nuestra copia de seguridad. Ahora sí, vamos a poder ver todas las copias de seguridad que hemos creado. Y ahora sí, mi querido patán, podemos entrar a nuestro WhatsApp Plus y dar los permisos respectivos, aceptar y continuar, y vamos a llenar nuestros datos para que la aplicación pueda cargar nuestra cuenta y también recuperar nuestra copia de seguridad. Ah, se puso borroso. Ahí está la copia de seguridad, ya, ahí está. Ahora, podemos ver que está la hora de creación de nuestra última copia y le vamos a dar a restaurar. Y eso sería todo. Ya tienes tu WhatsApp Plus actualizado y con tus chats salvados y recuperados. Y ahora te estarás preguntando, ¿cómo tengo los temas personalizados de José Maxu? Pues fácil, mi querida sabandija. Primero, vamos a la página web, la cual es el enlace que te dejé en el primer comentario de mi video, y vamos a bajar, vamos a bajar hasta la parte donde primero vamos a encontrar ese botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí, que es donde entraste para descargar. Pero no vamos a entrar ahí. Ahora vamos a seguir bajando un poquito más y aquí vamos a ver, como te dije hace un momento, mis temas personalizados. Lo primero es que tú escojas el tema que más te guste. Por ejemplo, ahorita que está de moda justo el estreno de la película de Batman, vamos a entrar a tema de superhéroes y vamos a escoger el tema que tú quieres. Y ya está. Una vez aquí dentro, vamos a ver todos los temas relacionados a superhéroes. Por ejemplo, yo quiero descargar este de la película de The Batman y solamente tengo que hacer clic. Automáticamente me va a llevar al enlace de Mediafire y se va a descargar el archivo. Hago clic en la opción de descargar tema, este botoncito de descargar de Mediafire y listo. Ya se descargó el tema. Ahora, ¿cómo cargo este tema en mi WhatsApp Plus? Pues tenemos que volver otra vez al WhatsApp Plus y vamos a los tres puntitos. Dentro de los tres puntitos, vamos a escoger la opción Plus Configuraciones. Aquí nos dirigimos a la opción Temas y vamos a hacer clic en Cargar temas. No en Descargar, porque esos son temas de la galería de WhatsApp Plus, sino en Cargar temas. Vamos a buscar la carpeta Downloads o donde sea que se descarguen tus archivos. Aquí, como ves, están todos los últimos temas que he descargado en mi celular. Vamos a buscarlos por orden alfabético y aquí está The Batman 2022. Con la hora y fecha con lo que le acabo de descargar, al hacer clic ya se aplicó. Y eso es todo. Tan simple como hacer un solo clic en el tema que acabas de descargar. Y ahora que ya lo tienes completamente instalado, vamos a ver todas las ventajas. Y luego también te voy a especificar cuáles serían las desventajas. La primera característica que vamos a ver es que podrás ver los mensajes eliminados de tus contactos. Ya que aparecerá este símbolo de eliminado al lado del mensaje. También vas a poder ver los estados eliminados. Porque también tendrán este símbolo de anulado al lado del mensaje en la parte superior. Y si quieres descargar los estados, pues simplemente tienes que hacer clic en el botoncito que dice Guardar. Y automáticamente se va a guardar en tu galería de imágenes. Y si quieres tener los emojis estilo iPhone, solamente vamos a los tres puntitos en la parte superior. Y ahora vamos a la opción Plus Configuraciones. Aquí nos dirigimos a la pestaña que dice Universal. Dentro de Universal vamos a escoger la opción Estilos Apariencia. Y aquí vamos a descargar primero la opción All WhatsApp. Una vez que se realiza la descarga, simplemente la seleccionamos. Y ya tenemos nuestro WhatsApp estilo iPhone con emojis estilo iOS. Algo que también puedes hacer es distorsionar la voz con la que mandas audios. Vamos a la opción Cambiador de Voz y escogemos cualquier voz. No olvides que a partir del momento en que cambias la voz, todos los audios que envíes de aquí en adelante saldrán con eso. Así que una vez que escoges una voz, si quieres volver a la voz normal, tienes que poner ninguno nuevamente. Bueno, voy a grabar. Y listo. Y ahora le doy a enviar y vamos a reproducir. Y ahora que ya vimos todas sus ventajas, vamos a ver cuáles son sus desventajas. La primera sería, como ya vimos, tener que desinstalar el WhatsApp normal para tener el WhatsApp Plus. Otra desventaja, entre comillas, porque esto no está confirmado, es que la versión de WhatsApp Plus de AlexMods no tiene encriptación de extremo a extremo. AlexMods en su cuenta de Twitter dice que sí lo tiene. Bueno, esto no lo podemos corroborar. Sin embargo, suponiendo que no tenga el cifrado de extremo a extremo, te comento que redes sociales como Telegram, como TikTok, como Quai, como mismo Facebook y muchas otras no tienen cifrado de extremo a extremo. Y de hecho, en realidad, el cifrado de extremo a extremo solamente te sirve para proteger tu información de personas que están en tu misma red Wi-Fi abierta. Pero seamos realistas, ¿quién hoy en día usa una red Wi-Fi abierta y se conecta para chatear en una red Wi-Fi abierta? Todo el mundo usa sus paquetes de datos o, en todo caso, el Wi-Fi de tu casa, los cuales son seguros. Es más, deberías aprender cómo podemos proteger o ocultar nuestra red Wi-Fi de casa para que nadie pueda hackear tus conversaciones, no solo de WhatsApp, sino de Telegram, Instagram o cualquier otra red social. Bien, si te ha gustado el video, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos.